Quieras asomarte, si esto de lo que te hablo fuera algo material, tangible, por lo menos localizable, no dudaría ni un segundo en abrirme el pecho, la espalda, el cuello y decirte mira, esto es lo que paso, esto es lo que siento, lo que sé, de esto te estoy hablando. En cambio tengo que sentarme por horas a buscar una palabra que diga más que todas, a ensayar los espacios y la puntuación que me resulte clara, entonces amor, casualidad, destino, van perdiendo fuerzas y comparten oración con tu nombre o tu mirada. No existe una palabra lo suficientemente bella para describir la belleza, así las cosas resulta que te menes ruedas. Tendría que hacerte escuchar algunas canciones. Estamos aquí en Coffee Soul, nos da la oportunidad de entrevistar el señor Edel Juárez, en lo particular me siento muy emocionado, soy un fan suyo, ya por mucho tiempo lo he seguido, yo creo que ha sido una de las fuentes para poder buscar a través de la poesía, hace rato decías tú en uno de tus poemas, no cura pero sí alivia, entonces es algo bastante muy muy bueno. Pues Edel, muchísimas gracias antes que nada por la entrevista para aquí, para The Roll por la ciudad. No, muchas gracias a ustedes por venir, ya los vi bien activos durante el concierto, ahí luego me pasan las fotos, ¿no? Sí, y un gusto, un gusto siempre platicar con la gente, era lo que estábamos platicando en el concierto, el asunto de conversar, de intercambiar ideas es algo que andamos perdiendo, entonces platicar con gente interesante es un gusto hermanito. Al contrario, al contrario, muchas gracias a ti, bueno como comentamos hace ratito antes de entrar a cuadro, estábamos leyendo, iniciaste en 1998, prácticamente se cumplirían 20 años el año que viene, ¿tienes algo allí pensado para el próximo año, para tus 20? Sí, pues ya van a ser 20, pero no sé todavía si vamos a hacer algo como de celebración, yo creo que sí, pero siempre me voy enganchando como en proyectos a corto plazo, no alcanzo a ver yo muy lejos, entonces lo que vamos a hacer ahorita es un libro a finales de septiembre y luego en enero vamos a grabar un videopoemario, ya estuve pensando que ya llevamos la poesía de la biblioteca, la sacamos al bar, del bar la pusimos en un disco, en un disco la mandamos a la calle, lo que nos falta es un video, ¿no? Entonces vamos a hacer un videopoemario que tengo ya estructurado, ya estamos viendo cómo lo vamos a hacer, vamos a fondear este proyecto a través de Fondeadora para que la gente, pues hacer cosas en conjunto, yo creo que esa ya es la manera de trabajar que me está gustando. Haces cómplices con la gente, apoyan un proyecto, lo publicitan, y se conectan de otra manera, creo que las cosas sí funcionan mejor. Y es un videopoemario que va a tener mucha influencia en la generación beat, ¿no? Es decir, todo este rollo cincuentero es lo que ando haciendo ahora. ¿Algo más retro? Sí, sí, tengo muchas ganas de hacer algo así. El año pasado sacamos el disco que es homo electrónico, yaseado algo raro, ¿no? Entonces ahora nos vamos para atrás unos 50, 70 años, ¿no? A ver qué pasa. Y también tiene algo de beats, ¿no? Sí, porque es algo que estoy clavado, y con Erick el niño es un lujo trabajar, ¿no? Entonces tampoco hay que desaprovecharlo. Nos hemos tenido la oportunidad de escucharlos dos veces, creo que has venido tres veces aquí a la ciudad, si no me equivoco. De las tres hemos tenido la oportunidad de escucharlos dos. Pues Erick el niño siempre es un lujo escucharlo en la caja de los sonidos, de los tiempos, es bastante, bastante bueno. Por ahí también trae los discos para que la raza lo cheque y lo vea, porque está muy bien. Edel pregunta, en 1998, cuando apenas andabas escribiendo tu primer libro, me imagino que ya tienes algunos poemas escritos, pero no te habías aventado al ruedo de escribirlo. ¿Por qué la razón de acercarse a la poesía? ¿Qué fue lo que le llevó a Edel Juárez a decir? Yo quiero la poesía, digo, tienes bastantes amigos y conocidos como Ódgaro Serasqui, Hernando Delgadillo, Mexicanto, Insunza, pero ¿por qué no a lo mejor, por qué no pegarle a la oleada de la guitarriada como ellos y decir, ¿sabes que yo no quiero esto y me voy a dedicar a la poesía? ¿Qué fue lo que llevó a Edel Juárez a decir, vamos a por la poesía? ¿Sabes que a los 16 años leí poemas de otros, Mario Benedetti, y desde los 16 yo tenía claro que yo lo que quería hacer era escribir. Ese libro a mí me movió muchísimas cosas, me cambió la vida, me cambió la manera de apreciar la vida. Y no solo definió mi carrera, también definió mi búsqueda como a nivel personal. Este texto de, si te quieres por el que sos, mi amor, mi cómplice y todo, en la calle cada cosa somos mucho más que dos, me sigue pareciendo de las búsquedas más audaces, de encontrar a alguien así cómplice y hacer una vida que sean todas las vidas retratadas. Y desde entonces yo quería escribir, cuando conocí a Oseransky en la playa de Padelgadillo, luego en una peña que yo tenía y todo, yo sabía que yo no era como para cantar, yo quería escribir y presentar cosas con ellos. No sé por qué. Y bueno, la cantada ya fue después, el año pasado sí en el disco nuevo, pues aventé unas cantadas, pero bajito. Yo no digo que cante, yo digo que es platicantado. Qué bueno. Y bueno, digo, a lo mejor muchas personas que nos están viendo, seguimos tus videos, seguimos tus redes sociales, hemos ido a tus conciertos, tenemos algunos de tus libros, pero ¿cómo es un día normal desde Juárez? O sea, ¿se vuelve en algún momento rutina todo esto que vas a hacer? Digo, de por sí ya salí de la rutina cada que vas a una ciudad diferente, porque ves gente diferente, lugares diferentes, pero para escribir, para sentarte, hacer un libro, pensar, ¿se vuelve algún momento rutinario? ¿Cómo es un día normal? ¿Te levantas y qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Tienes algún cuarto especial en tu casa donde te estás viendo todo? ¿O cómo es un día normal para Edel Juárez? No, pues no tengo como una rutina. Bueno, ahora vive mi hija conmigo, entonces mi padre la hace es la mía y la llevo a la escuela caminando. Sí tengo que hacer desayuno y lunch, pero más allá de eso, yo no tengo rutinas como me gusta hacer lo que me van haciendo durante el día. Todo el día hay música en la casa, me gusta mucho la música y bueno, sobre eso voy cocinando, voy escribiendo, voy leyendo. Me gusta mucho leer, es lo que más hago creo que en el día. Y la verdad es que escribo poquito, de vez en cuando sale un texto y bueno, lo apunto y luego lo voy trabajando. Hay textos que han tardado muchos años en quedar como los conoce la gente. Pues no, tampoco los viajes, tampoco son rutinas, porque nunca sabes qué te va a tocar. Si nunca sabes qué te puede pasar ahí en el escenario. Hay veces ahora con la feria que tuvimos ahí un poco vacío. Bueno, no vacío, estaba en la mitad. Pero no hay que dramatizar. Pero sí me parece que estos asuntos que no controla uno. Cuando te cae un partido de fútbol también, que la gente no sale, si hay fútbol no sale ver poesía. Y hay días que no esperas nada y llega el doble de gente. Ahora, hace poquito en Veracruz nos tuvimos que tener, nos tuvimos que quedar una fecha más, porque se llenó el lugar y luego abrimos una fecha como extra. A ver, pues para quién no alcanzó. Y se volvió a llenar esa fecha y todo. Sí, entonces era, pues nunca sabes qué te va a pasar. Y nunca sabes de qué humor va a estar la gente. Tampoco. Hay días que están muy resueños, hay días que están muy cantores, hay ciudades a las que les gusta, pero son muy serios. ¿Quién sabe? Sí, y creo que eso, vivir con los ojos abiertos, con las orejas conectadas, es lo que me hace a mí escribir. No tanto un cuaderno especial, o una vela, o un vino, o un libro, o un cuarto. Sí, a mí lo que me hace escribir es la vida. Vivir de veras sin filtro es lo que te va pasando y eso es lo que de repente me empuja a escribir, ¿no? Ahorita te platicabas, dices que en tu casa siempre hay música. ¿Qué música escucha Edel Juárez normalmente cuando está en su casa descansando o en un día normal para ti? ¿Qué música es la que resuena ahí en tu casa? Pues soy muy, muy, muy fan de Pink Floyd, de esos fans enfermos, ¿no? Entonces siempre en algún momento del día suena algo de Pink Floyd, hay Led Zeppelin, están los Pixies, ¿no? Leonard Cohen me gusta mucho, Bob Dylan, ¿no? Pero soy más como rock, sí. Y tengo ahí una afición grave por los discos de vinil, ¿no? Entonces, pues es toda una ceremonia, ¿no? De sacarlo, limpiarlo, ponerlo, voltearlo, o sea, sí, son cosas que te toman más tiempo. No me gusta, no uso Spotify, ni en ninguno de esos sistemas no se me hace que suenen bien y tampoco me producen una sensación igual que o los CDs o los viniles o los cassettes. Tengo hasta ocho tracks ahí, ¿no? Sí, todo. ¿Cine, Edel? ¿Te gusta el cine? ¿Ves cine? ¿Acostumbras ir al cine o, no sé, comprar alguna película y verla ahí en tu casa? Sí, no, claro, me encanta el cine. Voy, pues, todo lo que se puede, ¿no? Ahora voy mucho a ver películas infantiles, ¿no? Pero, no, sí, soy muy fan del cine. Me gusta, me gusta de todo. Yo lo mismo puedo ver a Kieslowski que una película de Van Damme, ¿no? O sea, del humor que ande, sí, me puedo ver, sí, cualquiera de caratazos o a veces hasta Harper de Furiosa, supongo, ¿no? O sea, sí, no tengo una bronca con eso. Creo que eso, para mí, el cine es como un complemento de todo lo demás del día, todo lo que te hago pensando. De repente, pues, me caen películas que no conozco y que siempre por recomendación de amigos y, pues, sí, te cambian el humor, te cambian la perspectiva del día, ¿sí? Y, pues, esos son más sorpresas, ¿no? Nosotros empezamos por la carne sin arrosar la poesía con incómodos silencios sin atarnizar el día, sin vendernos como ingenuos nosotros empezamos por el hambre nosotros que no fuimos sino extraños los errores que se cruzan, que se muerden en los labios soledades que se juntan sin prever el daño nosotros, nosotros empezamos por matarnos No me importa mostrarme débil mientras escribo Si aún no soy fuerte, ni nunca lo he sido No he aprendido a amar como aquí juega Yo amo con los codos, con el sueño, con la voz No tengo objeción y no sea correspondido No me importa cuánto vivan mis amores Yo amo mientras dura, mientras puedo Mientras se vacía el vaso y emprendo mi camino Yo no entiendo cómo aman los humanos Por eso estoy aquí contigo Por tu duda Por todo lo que no sabes ni averiguas Por todo lo que das sin saber siquiera que tuviste Amo tus alas, tus vuelos, tus caderas donde termina mi noche, mi nostalgia No me importa que no entiendas que te amo Que dudes y llores y preguntes y reclames Yo te amo Mientras dure Se llenarán de amigos nuevos Despertarás envuelta en el olor de otras mañanas Alguien dirá tu nombre Diez, cien, mil veces Y será distinto Y será determinante Las palabras que te dije Las escucharás por fin Completas Tu boca encontrarás la forma de amoldarse y no extrañar Incluso vestirás lo que era para mí Para cualquiera Y sí Vendrán días mejores Sanarás de prensa y la felicidad te va a alcanzar en cualquier sitio Pero días como los nuestros ¿Cuándo? Me dejé Mi fantasma al lado izquierdo Y al colchón Dos cajones libres en el vestido Un mensaje mudo en el contestado Y esa foto donde estamos en la playa Cuando fijes tu sonrisa enamorada Y esa nota en la libreta donde escribo que me voy Y pensé en dejarte incluso mi guitarra Para que no me gritara Con su llanto que escribiera esta canción Te dejé un pedazo libre de la cama Y el silencio que mataba Cuando hacíamos el amor Te dejé porque escapó por la ventana La esperanza que guardaba Cuando entró por esa puerta Otra ilusión Te dejé El control del mundo y la televisión Y esos discos que escuchábamos los dos En la carretera y en el comedor Se quedó servida una vez más la cena Y yo solo he terminado la botella Que me dio el valor para decirte adiós Y pensé en dejarte incluso mi guitarra Para que no me gritara Con su llanto que escribiera esta canción Te dejé un pedazo libre de la cama Y el silencio que mataba Cuando hacíamos el amor Te dejé porque escapó por la ventana La esperanza que guardaba Cuando entró por esa puerta Otra ilusión Y el silencio que mataba 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 Y el silencio que mataba